Si su libro y toda su familia comparte, suscríbete y dale like, lo que le guste en vivir en unión, les agradezco de todo corazón. Hola, muy buenos días mi gente. Ayer fuimos a Tejupilco, ya les enseñé cómo fuimos, dónde anduvimos y todo, con nuestro amigo Noel. Muchas gracias, le quiero agradecer a Noel, perdón, pues porque es muy buen amigo de la familia y todo, y porque nos llevaron a pasear, su hijo, nos trataron muy bien la verdad. Muchas gracias Noel, y a su esposa y a su hijo. Gracias por acompañarme a grabar a la fan, así por todo lo que nos dieron ayer. Gracias de corazón. Les quería enseñar hoy, me levanté un poco, con una energía buena, ya sé qué hacer, de todo, pero ayer que llegué a Tejupilco, no me lo van a creer mi gente, perdón. Es quedando un poco, ya noqueada, porque anoche me puse muy mal, la verdad, se me bajó la presión. Después de que llegamos, no me atanto nada el carro, no me marió, ni cuando fuimos ni cuando fuimos, sino cuando llegué, me sentí como muy estresada. A pasar rato, empecé a devolver y todo eso, y dije, no, esto no está bien. Se me quitó hasta las 2 de la mañana, me pude dormir bien. Estaba muy mal, la verdad. Por decirles que le dije a mi esposo, que ella me llevara a pasar a mi mamá, que ella me quería despedir de ella, porque la verdad, me sentía demasiado, demasiado mal. Las otras veces que me he dado la presión, me ha dado no tan feo como anoche. Anoche me quedé muy espantada, la verdad. Ando aquí haciendo que hacer, bueno, pues anoche, anoche me enfermé y todo, pero pues ahorita ya estoy más bien. Yo ahorita me puse a hacer que hacer, porque la casa estaba un desastre. Ayer no hicimos que hacer, por irnos a pasear. Me puse ahorita, ando lavando ropa, y ahorita la voy a enjuagar, porque también tenía esta ropa sucia. También me puse a limpiar todo mi alrededor de la casa, a barrer. Limpié acá adentro. Bueno, ahí te les voy a enseñar todo lo que hice. Me puse a trapear aquí, a limpiar las alas, todo. Arreglar mi cuarto porque estaba un poquito sucio. Miren, según yo ya había dormido al papi, y ya se acaba de despertar. ¡Gordo! Ya se voltea, por eso lo estamos cuidando mucho de la casa. ¿Qué pasó, gordito? Vóltéate, mi amor. ¡Ay, tal gordo! ¡Ay, mi gordo! Reza y reza que está. Me puse a limpiar mi cuarto. Tengo cargando la lacto porque me voy a poner a arreglar videos para subírselos. Miren, aquí está mi lacto. No se mira casi porque no hay luz. En este cuarto sí tengo, pero ahorita mi lámpara está cargando. Miren, es una lamparita. Miren, es esta mi lamparita, pero no se mira casi. Ya la prendí para que se miren más. Me puse a limpiar mi cuarto, arreglar ropa, todo. Tenía un desastre, la verdad. No les quise enseñar cómo tenía mi desastre porque me da vergüenza. Me puse a limpiar mi casa, todo esto. Dijeron, por ahí no es mi casa, pero de todos modos. Me pongo a limpiar. Hicimos que se con mi suegra. Una se pone a hacer algo, yo te hago otro. Me puse a barrer todo esto, todo, 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 todo. De aquel lado, de atrás de un tal baño, para allá. Todo, todo, todo alrededor de la casa. A limpiar. Miren, ahí a montar la basura. Porque la quería que se pusiera lo caliente para quemarla. Y toda la que trajo el río ese día de la creciente que estaba por allá, toda, la rejunté toda para echarla allí. Para así, no ande todo el basurero ahí en el río. Ahorita les voy a enseñar más lo que hice. Me puse a lavar también el pisito de aquí para acá. Todo esto, a barrer, todo aquí. Pero miren, es que este árbol le está tirando, se llama, ¿cómo le dice? Cuéramo, ajá, cuéramo. Está tirando la hoja. Y de todos modos, aunque barra, pues ya lo tienes ahí. Miren, me puse a lavar aquí. A barrer. Le regué un poquito porque así se refresca. Porque no se tan caliente. Le di una atrapiadita aquí al piso. Mi suena barrió allí. Miren. Limpió la casa un rato. Al rato va a estar igual, pero bueno. Pues así es. Te limpiaron un rato aquí en la casa. Ya. Quería que me dieran como una receta o algo para las moscas. Es que hay muchas moscas donde quieren. Todas las casas hay. Yo ahorita ya limpie a todo. Miren. Ahí hay moscas. No es tantas. Simplemente que no me gusta, me dan asco. Y aunque limpie y le eche cloro, desinfecte con cloro, a todos modos se asienta. No sé por qué. Algo que sepan, una receta o algo para las moscas. Les voy a enseñar acá. Aquí. Todo limpio, miren. Porque ya estaba de un desastre. La verdad. Me voy a poner ahorita. Pues yo digo que me voy a poner acá con la ropa a lavar. Ya como está la lavadora, yo lavo la lavadora. Saqué esta porque esta es ropa para, de los niños y de Samuel y mía. Y ya la que tengo acá es ropa para, de trabajo. De él que va al campo, ahorita que va a empezar con la siembra. Ya enjuago la de él y yo ahorita me pongo a enjuagar la otra. Para atenderla, mi gente. Llené mi pilita. Miren la planta esta. No me acuerdo cómo dice mi suegra que se llama. Le gustó y fíjense en cómo va de grande. Nada más que lo que pasa que se está como secando las hojas. Pero ¿saben por qué? Con este tiempo ahorita en la noche. Cuando prendemos ahí un foco atrás de ahí. Ahí. Se hace un mollotaje. Todo lo viene y cae todo aquí. Todos los días me tengo que poner a lavar aquí mi pila. Porque aquí he hecho agua para lavar ropa o para el baño. Y siempre se llena de mollotes de esos. Y ya siempre le caen a mis plantas. Y yo digo que es eso lo que le cae allí. Y por eso se están secando por la orinita de los chochos. Miren mi pasote. Qué hermoso lo tengo aquí. Está grande. Tengo mi hierbabuena. Acá más hierbabuena. Esta. Miren. Me traje esta plantita de donde está mi abuela Matilda. Estaba así de chiquita, miren. Así de chiquita como estoy agarrando esta. Esta se me puso bien grandota. No tendré ni dos meses que la traje. Es como le dicen albacar. A mí me gusta. Cuando a veces se les tapan los oídos. Esto es para el aire. Me los pongo así. Los hacen como, te diré, como taponcito. Haz de cuentas. Y te lo pones en el oído. Y se te destapan tus oídos. A mí me ha pasado. Por eso también la tengo. Y es muy buena. Dicen que hervida y tomada. Fue el estreñimiento para todos seres del colesterol. Del perdón. Del colitis. Pues bueno, mi gente. Ahorita eso es todo. Para el rato les voy a grabar más. Me voy a poner a enjuagar mi ropa. Para ponerla a tener al sol. Para que se seque. Para que así mi viejito tenga ropa limpia. Limpio para ahorita que va a empezar a trabajar. Y para nosotros también ropa limpia. Vamos a ver al algodón. ¿Qué estás haciendo, gordo? Iba a decir, bebéchito. ¿Qué estás haciendo, mi príncipe? Ay, cosita bella. Hazte para allá. A ver. Está bien gordo. Miren. Gordo. ¿Qué pasó, corazón hermoso? No saqué la lengüita. No se ha maleducado. ¿No? Ah, tus calcetas. ¿Qué pasó? Saluda. Dile, bude. Dile, hola. Saluda, corazón precioso. Ah, también me falta decirles que mi suegra se fue a llevar el almuerzo a mi esposo. Hoy, martes, empezó a trabajar. Ayer no pudimos porque nos fuimos de paseo. Y ahora va a empezar a trabajar. Ahí le encargué a mi suegra que así podía grabarme. Ahorita que andan trabajando y todo eso. Y me dijo que sí. Fue con Junior. Junior se fue con su abuela. Ya luego les voy a subir también ese video. De cómo empezaron a trabajar. Cómo se trabaja aquí en el campo. Con las barretillas y todo eso. Cómo se lleva el almuerzo. Todo. Ahorita yo me quedé con el algodón. Así que ya era limpiar la casa aquí y todo. Y ya mi suegra se fue para allá. Bueno, mi gente. Eso quería decirles. Y no olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Y compartir este video. Y siempre apoyando. Gracias por su apoyo. Se los agradezco de todo corazón. Mi gente hermosa. Y adiós. Miren mi gente. Ya acabé de enjuagar mi ropa. Ya la tendí. La tienda en el tendedero. Es desde que. Que sí. Ajá. La hemos tendido allí. La ropa esa. No lo usa Carmela. Carmela tiene su tendedero allá. Nosotros nos ha faltado hacernos un tendedero. De un lecito. O como dicen. Ajá. Ponernos. Yo siempre la atiendo allí. Y ahí ves que lleno hasta toda la tienda de nosotros acá y aquí. Todo. Todo. Pero ahora sí tenía harta ropa. Pero no tanta como la de siempre. Pero todo el mundo me puse a jajar. La ropa de mi esposa para trabajar. La de nosotros. Los niños. Por eso. Pues bueno. Aquí estamos con el algodón. A ver algodón. ¿Y qué le hice de la gente? Ah. Les quiero lo hice. Dile. Que me quedo ahí para allá para abajo. Aquí siempre se avienta. Miren. Por eso lo ando cuidando. Y trae un lacito. Se lo puse. Porque Junior con este lacito lo jala. Miren. Miren. Así lo trae Junior. Jalando en veces. Para que no ande para allá. Y siempre lo amarramos de la silla donde estamos. Yo como estoy ahorita aquí en esta. Lo voy a amarrar de esta silla. Porque ahí traigo el teléfono. Para ver si no suena. Ahorita habla alguien. Ya traigo el teléfono. Por eso. Miren. Yo de aquí. Le voy a amarrar. Voy a grabar mis pies ya. Y ya está allí él. Para que esté por un lado mío. Y ya se me saltó. No le echó un nido fuerte. Aquí estoy en mi computadora. Esta es mi cómpula que me compré ayer apenas. Quiero agradecer a mi tía Leti. Bueno. Se llama Erika Arce. Y a mi tío Rel. A todos ellos. Por el apoyo que siempre me han brindado. Gracias tío. Gracias a ustedes. Aquí está mi computadora. Gracias. Aquí tengo mi celular. Miren. Este que traigo es el de mi esposo. Les quiero agradecer mucho. Porque si me hacía falta mucho esta compu. Ahorita estoy arreglando algo. Dice contrato de licencia de Wingo. Estoy empezando a. ¿Cómo les diré? Arreglar mi compu. Para así empezar a hacer videos. Aquí arreglarlos. A subirlos todo. Sí ahorita la compu. Lo que pasa que también me falta el internet. Pero eso después. Porque ahorita. Con esto de la compu. Si estuvo un poquito cara. La verdad. Y ya mejor después. Ahorita tengo que seguir comprando fichas. Como siempre. Aunque me salgan un poco caras. Pero. Pues para subir videos. Tengo que hacer algo. Ya más adelante. Como dicen. Para. Conseguir algo. Se sufre. Y sí es cierto. La verdad. Si se sufre un poco. Pero. Pues no importa. Mientras vayamos más arriba. Y mientras. Tenga el apoyo de todos ustedes. Que me están viendo. Y me siguen apoyando. Gracias mi gente. Por todo el cariño. Todos sus mensajes. Sus comentarios. El apoyo que me han brindado. Gracias. De todo corazón. Pues ahorita los dejo. Voy a seguir arreglando aquí. Ya cuando empiece a arreglar mis videos. Se los voy a enseñar. Aquí me estoy preparando para salir. Llevar el almuerzo. Voy con mi nieto. Y este. Voy a llevar el almuerzo a mis peones. A mis tres hijos. Este. Ahora sí que alquilamos a Chuy. Y ahorita los vamos a grabar. Allá un día andan sembrando. Vamos saliendo de aquí de la casa. Y este. Y ahora sí que. Mire. Mi nietecito es el que va por delante. Ay. Le quería cargar una bolsita con agua. Aunque sea. Pero no quiso. ¿Qué creen mi gente? Se me han olvidado las tortillas en la casa. Y ahorita mi hijo tuvo que ir por ellas. ¿Por qué? Por agarrar una cosa. Que platos. Que vasos. Y servir la comida. Y vas a creer que se me pasó. Fíjense que al mejor cazador se le va la liebre. Y a mí se me fue la liebre. Porque dejé las tortillas. Allá está mi gente. Mis hijos. Trabajando. Mandé al más pequeño a traer las tortillas. Porque dice que cuando me tenía que regresar. Como bien saben traigo a mi nietecito. Mi nietecito. Por andar arreglándolo. Y este. Y ahí lo traigo. Venemos despacio. Ahorita que vamos llegando. Se me olvidan las tortillas. Y aquí este es donde vamos a sembrar. Donde voy a sembrar yo y mi esposo. ¿Verdad? Este. Todavía. Mis dos hijos. Van a sembrar en otro lado. Y aquí están ellos trabajando. Hasta mi esposo y mi hijo. El esposo de la Rube. Y Chuy. Que está trabajando. Y mi otro hijo se fue a traer las tortillas. Porque se me olvidaron. Se me olvidaron. Y vengo un poquito cansada. Por ahí si el video lo llegan a ver. Y me sale mal. Discúlpeme. Porque vengo un poco cansada. Mira. Aquí está mi familia trabajando. El Chuyillo también. Mi Samuel. Mi viejo. Están trabajando. Sembrando. Miren cómo siembran aquí. Mira. Un saludo Chuy. Para la cámara. Para tus. Para los panes. Ajá. Para tus panes. Ahí están trabajando. Y van a creer. Como les vuelvo a repetir. Se me olvidaron las tortillas. Este. La señora. Como si fuera el primer año. Que está comidiando. Que quieren. Que mi nieto llegó. A agarrar la botella del agua. Porque tenían mucha sed. Él sí venía un poquito cansado. Miren. Todo lo que vamos a sembrar. Esperemos en Dios. Que Dios nos bendiga. Y nos socorra. ¿Verdad? Ahorita ya vienen. Desde arriba. Son cuatro piones. Esperemos en Dios. Que pronto. Pronto. Dios. Nos mande la lluvia. Aquí está mi nieto. Que ya. Viene un poquito cansado. Dice que el sol está caliente. Mira. Aquí andamos trabajando. Aquí andamos. Digo trabajando. Porque yo también vine a dejar la comida. Y al almuerzo. ¿Verdad? Aquí es un poquito tarde. Pero como quiera. Yo cumplo con traer de almorzar. Chuy. Tal vez a lo mejor va a correr. Va a decir que es bien tarde para el almuerzo. Pero bueno. Aquí. Aquí lo traigo a Chuyillo. Trabajando. Sí va. Aquí está mi querida gente. Que ya bien saben. Que se llegó el tiempo de. De las aguas. Y andamos sembrando. Trabajando. De hecho mi nuera no puede venir. Porque tiene un niño más pequeño. Y ese. Está caliente el sol. Y pues. Ahora sí que. Que no se puede. Se puede traerlo. Pero pues son dos. Y luego para cargar la comida. Que van a creer que hasta se me olvidaron las tortillas. Un saludo para esas personas que me han mandado saludar. Y que Dios me los bendiga. Y gracias por esos saludos. Que es algo bien importante para mí. Con sus saludos. Están platique y platique. Pues de hecho ya llevan un buen tajo. Mira. Ahí para arriba. Todo eso ya lo sembraron. Y ya este. Que creen. Que el de las tortillas no ha llegado. Lo mandé a traer las tortillas. Mi hijo. Y no ha llegado. Ahí están mis tres trabajadores. Ahí vienen de las tortillas ya. Ya gracias a Dios. Fíjense la señora. De cincuenta y tantos años. Se me olvidaron las tortillas. En mi vida había pasado eso. Ahora resulta que se me olvidaron las tortillas. Entre más vieja. Pues más boba me estoy volviendo. Mira. Hasta allá viene mi hijo con las tortillas. Ahí viene caminando. Según él iba por una coca. Pero ya le había traído una. ¿Verdad? Él quiere coca. El almuerzo. En la comida. Y yo les quiero dar este. Les iba a hacer una agüita de guayaba. Pero para traer una agüita de guayaba para el campo es muy difícil ¿verdad? Porque yo estoy un poquito enferma de un pie y no es fácil para mí. Ahora viene mi hijo. Voy a traer las tortillas. Y creo trae otro refresco. El chullillo se está quejando que está duro. No nos ha llovido. Tiene como unos dos días que no nos ha llovido. Nos cayó un serenito por ahí. Pero ya lloviendo ya. Mira. Ahí viene Samuel. Ahí viene Juan. Este bebé. Trae su botella de agua. Vamos para el norte. Pues que tiempo está bueno para ir para el norte. Ay. Y el chullillo se quiere ir para el norte. Chullillo tiene ganas de irse para el norte. Sabemos que aquí está muy cuidado la cosa. Pues en el norte trabajamos y ya agarramos algo. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos pasándola. Ahí vamos pasándola. Ya llegó el de las tortillas. Y también trajo vasos cuando ella ya había traído vasos. Ya había traído vasos yo. Papi ya traje vasos. ¿Qué creen que se me olvidó grabar cuando les estaba dando comer a mis peones? Mira. Chuy está acostado porque está descansando. Mi otro hijo está con su hijo ahí. Y están cansaditos de trabajar. Aquí está mi bebé. Mira. También. Aquí estamos todos. Y se me olvidó. Traje de comer carne de puerco. Y se me olvidó enseñarles. Mira. Mi hijo y mi nieto no les da vergüenza que los graben. El chullillo tampoco. Mira. Está bien trabajado el hombre. Jajajaja. 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 Junior. 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 Mírame. Mírame. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Sí o no? Este ya tiene dos años. ¿Sí? ¿Estás enojado? Este yo tenía tres. Ajá. ¿Ya trabajaste? Ajá. Ajá. Iba a la milpa y no. Báilale, Junior. Báilale. Uy. Báilale. Báilale, Junior. Uy. Báilale, báilale. Echarse un grito a los guaches. Dile ayayay. Recio, dile ayayay. Ay. A ver otra vez. Ay. Dile ayayay, chulas. Dile. Báilale. Mira. Papi. 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 Todo está bien hermoso. Cuando son las aguas es una hermosura. Mira. Papi. Papi. Les traje unas... Unas tunas. Unas guayabitas. Y les traje unas... Este, espérame, espérame, unas, este, ¿cómo se llama? Te vas a caer, para allá no, le vamos a dar para acá, ven, ven, para acá, para allá para donde está tu tío, para donde está tu tío el bebé, te me vas a caer, te entiende. Dile huevón, dile, dile huevón, bebé, mira, por ir a traer las tortillas se quedó al último, a hoy le tocó estar hasta allá, y ya los peones vienen hasta acá, pero él dice que rápido y que rápido va a terminar allá, porque los peones no le sacaron su surco, que donde que mi hijo ahora se quedó solito allá, y mi junior está cansado, se acuesta y se levanta, ya nos estamos preparando para irnos para nuestra casa, a preparar la comida. Miren, cómo se acuesta aquí mi nieto, mira, hújole, él tiene muchas ganas de dormir porque está cansado y se quiere dormir, era. Se bajó arrastrando, ahí va por donde se va arrastrando, por donde se iba arrastrando, que yo creo que a nadie se nos había ocurrido eso, y mire dónde va, va a buscar a su tío el bebé, mira, fíjense, la inocencia de un niño, él se iba arrastrando, caminando, arrastrándose para saber que si iba a parar se iba a caer, pero mejor se arrastró. Junior, Junior, camínalo, vámonos, 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 camina. Huevo, no quieres caminar, no quieres caminar, vámonos, ya vamos para la casa, aquí vamos caminando para la casa, yo y mi nieto no tienen muchas ganas de caminar, de hecho ya se me quiere dormir, pero allí lo llevo caminando poco a poco, poco a poco. Gracias. 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 Gracias.